Bueno, Francis, último partido del año, Utrera, equipo que ha encajado 8 goles en dos partidos, que no gana ni marca desde el 30 de octubre, todos estos números que te dicen. Pues que es el partido más difícil del año. Al final es el último, es un equipo que está ahí abajo, que quiere cambiar esa dinámica negativa, como bien has comentado, se la están jugando todas y seguro que van a morder, que van a ir de verdad, que quieren ganar. O sea, el partido nos equivocamos y pensamos que va a ser fácil. Al final cada partido es un mundo. Así que es verdad que viene de esta línea, pero eso no significa nada, todo lo contrario. O se la juegan ellos, pero vosotros también, ¿no? Evidentemente, al final estamos también ahí, donde no queremos estar, y nosotros pues igualmente hay que salir a morder, con la actitud que sabemos que tenemos que salir y claro, para nosotros también es un partido vital. Supongo que querrás ver al Jerez Deportivo Fútbol Club de la segunda parte en Sevilla. Evidentemente, ya lo comentamos también en rueda de prensa pospartido, que bueno, que al final también tiramos esa primera parte y bueno, ya hemos hablado con los jugadores que eso no hay, o sea, no puede ocurrir más y nada, confiamos en que vamos a hacer un partido bueno, completo y nada, estamos muy bien. El Utrera es rival directísimo, ¿no? En la parte baja, no sé si eso da un poquillo más de presión a la hora de viajar ahí a San Juan Bosco. Al final, da igual que fuera Utrera o que fuera un equipo de arriba, estamos en una situación que no queremos estar y el equipo que está arriba es porque está arriba y el que está abajo es porque está abajo y el que está en medio es porque se quiere meter arriba y hoy en día todos los partidos prácticamente son vitales. Nosotros en este caso sí que además los que estamos abajo, para ello también es vital y como he comentado antes, yo creo que va a ser un partido jodido, que va a ser difícil y bueno, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que nos traigamos en este caso otra victoria. Un campo que además nunca se le ha dado bien al Jerez Deportivo Fútbol Club, pero que nunca ha puntuado allí, no sé incluso si nunca ha llegado a marcar un gol allí, pero el Jerez Deportivo Fútbol Club de este año es el cuarto mejor visitante. No sé si eso también hace ir un poco más motivados a otra salida fuera de Chapín. Al final son estadísticas y bueno, sí es cierto que ya me habían comentado también que nunca se ha ganado allí, pero nada, vamos a plantear bien el partido, vamos a mirarnos cómo tenemos que hacer las cosas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer ya y nada, y confiamos de que va a salir todo bien. Francis, dice que son estadísticas, pero lo cierto es que es una tendencia que el equipo está mucho mejor fuera de casa que en casa. En este sentido, ¿es un alivio jugar esta temporada fuera de Chapín? A ver, los números lo dicen. Nosotros en este caso son tres partidos fuera, dos victorias y un empate. Son números muy buenos. Sí que es verdad que en ese sentido, esos números dicen que sí, pero que al final cada partido es un mundo, cada partido es diferente y nada, tenemos que ser un partido completo, tenemos que ser un partido serio, tenemos que competir bien y seguro que así vamos a traernos lo que queremos. Lo que sí es verdad es que afronta y el partido como ausencia es importante, sobre todo Sergio detrás y Joao, que es el único medio centro defensivo que tiene ahora mismo o que tenía disponible por la baja de Rafa. Sí, en este caso viaja Álvaro y Juan Chávez con nosotros, pero lo que siempre digo, para mí eso no es excusa. Vamos a jugar 11 contra 11, tenemos en el banquillo 7 jugadores, obviamente, confiamos en todos y nada, evidentemente, queremos tener a todo el mundo disponible, pero bueno, las circunstancias son las que son y nada, no hay que pensar tampoco en ese sentido, en ese sentido, nada, no me preocupa. ¿Y hasta qué punto es importante? Porque evidentemente en ganar prácticamente, o casi seguro que os saca del descenso por primera vez en la temporada, no solo del play-out, sino del descenso. ¿Hasta qué punto es importante irse fuera del descenso a estas vacaciones, a este paro navideño? Te lo digo por todo lo que rodea el club, el run-run que hay alrededor y demás. Hombre, por todo. Evidentemente, cuanto más lejos estemos de ahí abajo, mejor. Ahora mismo estamos ahí. Esa es nuestra misión, nuestro objetivo, lo que nos queremos marcar, de ganar el partido, de salir de esa zona y bueno, siendo consciente de que esto todavía es muy largo, que queda mucho y bueno, pero en ese sentido, cuanto antes salgamos de ahí, mucho mejor, está claro. Pues ella va a dar un pasito para ganar incluso en tranquilidad. Evidentemente, al final, cuando estás ahí abajo, no puedes estar tranquilo. Y bueno, en ese sentido es así. Después del partido de Utrera ya prácticamente entiendo que se empieza a pensar de lleno en lo que viene después, pero claro, en ese mercado de invierno que va a ser visto hasta el 31 de enero. El presidente de Sublevit el otro día decía que se te había dado, digamos, un plazo para que tú estudiases bien la plantilla, que necesidades había, quién tenía que salir, cómo va, no sé si tienes más o menos claro qué quieres que salga, qué perfil quieres traer y también una valoración también para que nos hagas de la salida de Javinaga, que se fue esta semana después de dos partidos como titular en el Jerez Deportivo de Utrera. A ver, sinceramente, me estoy desgastando lo mínimo, que sí que es verdad que estamos mirando y demás, pero en ese tema. ¿Por qué? Porque al final es Utrera y eso es lo más importante. Evidentemente, ellos están haciendo su trabajo, de reojo yo también estoy ahí, pero bueno, también es evidente que se han ido jugadores y que tengan que venir jugadores. Yo creo que la plantilla necesita jugadores, hay que subir el nivel y bueno, en ello están trabajando. Y ya te digo, a partir de ahí, pues bueno, lo estamos hablando. A partir del sábado, en este caso, pues nos pondremos un poco más encima de todo esto. Y tema Javinaga me ha dicho, bueno, al final son decisiones que hay que tomar y bueno, entendíamos y estábamos de acuerdo que en este caso, pues, Javinaga iba a ser, en este caso, una baja y bueno, sin más. Esto es fútbol, esto funciona así y es lo que hay. Y ya estábamos de acuerdo.